TINRM de la provincia de Chiriquí, empresarios, líderes, precandidatos, líderes de la mujer de la provincia, estamos felices de haber recibido a nuestro amigo Rubén Pepe Campos III en nuestra provincia. Un hombre leal, un hombre trabajador, padre de familia, un caballero a carta cabal. Gracias Pepe por estar compartiendo con nosotros en nuestra provincia chiricana y sabemos que tú vas a estar siempre del lado de Ricardo Martinelli, luchando con él, para él y por nuestro Panamá. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias Yuli, a todo el TINRM, a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy, los que no pudieron venir también. Muchas gracias a todos, a toda la provincia chiricana que nos ha abierto las puertas el día de hoy. Y de verdad, estamos trabajando para llevar a Ricardo Martinelli a la presidencia en el 2024. ¡Viva realizando metas! ¡Viva Ricardo Martinelli! ¡Viva! 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 ¡Viva!